Acá también tenemos la exposición itinerante de la historia de Villa El Salvador, los libros, los videos que se están ofreciendo también aquí en el desfile cívico escolar, la promoción de la lectura, los paneles de la historia de Villa El Salvador del Centro de Documentación de Villa El Salvador. Además se está promoviendo la lectura y el acceso al libro. Gracias por ver el video.